hola amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien saludos para todos aquellos suscriptores que están con nosotros viendo cada uno de estos vídeos súper genial súper agradecido con todos aquellos que nos siguen viendo que siguen cada recorrido con nosotros muchos saludos muchas bendiciones desde nicaragua venimos descendiendo una de las carreteras que más me ha dolido bajar acá en catarina porque será eso bueno porque allí nos dimos me di una caída yo me di una caída acá en esta bajada en esta pendiente mis amigos pero bueno no pasó a más no pasó a más pero si quiero hacerles este videazo descendiendo en esta hermosa carretera esta hermosa carretera que hace poco hace poco tiempo se inauguró desde la rotonda la flore hasta catarina quedó tremenda quedó bestial quedó brutal así es que espero que se vengan a dar una vuelta un fin de semana este vídeo lo grabé un domingo un domingo descendiendo la carretera hasta de catarina hasta lo que es monimbo el chavalón y yo aquí hacemos unas piruetas aquí descendemos con mucha precaución muy temprano muy de mañanita a horas que no hay casi vehículo de mis amigos siempre por eso cuando salimos en bicicleta tratamos de hacerlo a las cinco de la mañana estar aquí a las seis y media de la mañana muy tempranito así la afluencia vehicular es poca y descendemos con mucha velocidad y con mucha precaución me encanta me encanta esta autopista tiene ciclovía hay lugar muy espaciosa y sobre todo muy elegante para todos aquellos turistas extranjeros nacionales que quieren sacar a pasear a su familia los fines de semana les espera el hermoso mirador de catarina ya le hice ya le hice un vídeo anterior cómo es el ambiente un domingo en catarina vean vean algo que les voy a decir esto es espectacular si usted viene a nicaragua y usted quiere andar en bicicleta con nosotros desde managua desde el aeropuerto tomamos las bicicletas dos bicicletas lógico no son de las últimas generaciones pero usted si le gusta pedalear viene con nosotros desde el aeropuerto subimos a nindiri y después llegamos hasta catarina este viajecito pues lo vamos a hacer en cuatro horas cuatro horas bien jaladita y luego de eso pues descansamos en cada lugar que vamos a nindiri nos detenemos luego de eso vamos a el mirador de catarina y nos detenemos un poco allí descansamos vemos el paisaje nos tomamos una linda foto y pasamos una tardeada juntos qué les parece mis amigos bueno 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 vamos ya casi llegando casi llegando pero suscríbase al canal managua nicaragua él es el canal original de ciclismo managua nicaragua bueno por acá dice por acá vamos a leer algunos mensajes en las personas que han comentado dice por acá en las casas los proyectos habitacionales si hay terrenos en nicaragua de 20 dólares claro que sí saludo dios te bendiga que bien saludos desde panamá dice por acá hay propiedades hay terreno mi amigo lógicamente también hay terrenos y hay casas de otros precios indudablemente saturnino dice saludos dice por acá buenas tardes marisela hurtado buenas tardes vamos a preguntar vamos a hacer consultas exactas de los terrenos cuánto vale un terreno ya pagando a un plazo x x oye dice omar por omar lópez saludos mar de este bendiga vamos siempre adelante luchando que dios nos bendiga a todos recuerden se recuerden algo estos vídeos los hacemos para todos los suscriptores toditos los suscriptores que están en nicaragua que están fuera de nicaragua y quieren ver cómo se ve nuestro bello país es la única razón por la cual hago estos vídeos soy una única soy una nicaragüense viendo la receta de francisco california shows y receta completa pongan ahí canal nicaragüense que bien que nos están viendo desde san francisco california me gustó esta receta la enchiladita también vean la receta de las enchiladitas gracias por comentar y recuerden en duria salina compartir este vídeo la otra amiga no sé cómo se llama pero sé que es una dama bueno 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 dice por acá los terrenos allá donde están ubicados pues están ubicados allá ya les hable aquí ya pasamos ya pasamos ya pasamos llamo a llegar a la rotondita ya la pasamos la rotondita podemos ningún por aquí estar viendo los 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 estén los comentarios saludos amigos en la construcción del parque de las piedrecitas cómo va bueno avanzando pero bueno vamos a hacer vídeos más reciente aquí vamos bajando esta pendiente monimbo que siempre también me saca me saca lágrimas este son unas pendientes ni comparadas como las de catarina pero muy lindo espero que te ha gustado este vídeo ya es de aquí ya estamos en más allá bueno también catarina es parte de más de más allá y el saludo desde panamá humberto a humberto antonio que bien gracias por estar con nosotros somos amables en nicaragua sí claro que sí 100% magdalena mendoza mi país bendiciones que bien estoy leyendo más comentario dice igual guayán gareo dice la rotonda demo de ella vía del sol saludos buenos amigos aquí me tengo que detener quise entrar por el tiangue donde venden las mejores comidas nicaragüenses el nacatamal baratitos 50 pesos menos de 2 dólares dicen que en miami que en canadá andan 15 20 dólares es sorprendente como las comidas nicaragüenses son tan caras fuera de nuestro país aquí un nacatamalito 2 dólares el más caro un restaurante quizá un enchiladita 20 córdobas 30 córdobas ni un dólar una carne asada se la come usted en 5 dólares le estoy hablando en un lugar reconocido un restaurante muy bueno así es que aquí me despido aquí tuve que doblar porque habían actividades el fin de semana mis amigos y entonces pues tuve que tomar otra ruta bien el final vídeo de toda masaya así es que estén atentos estén atentos bueno donde queda la vía sol de la rotonda vía sol queda ya no amigo por saliendo del aeropuerto tomando la autopista que nos llevan indigrí o de los semáforos de sabana grande buscando el sur verdad por ahí pero ya lo he grabado pongan ahí rotonda vía sol quiero rentar una casa para mi hija en la universidad bueno escriba el 55 0 2 14 71 ahí están los proyectos dismar martínez 50 dólares casas a 60 dólares no paguen no alquilen mis amigos compre su casa compre su casa directamente vaya pagando el alzo y no esté alquilando no esté alquilando si no compre su terreno a 20 dólares mensuales y ahí tiene garantizado su casita bueno con estas preciosas imágenes de masaya me despido mis amigos vamos a hacer otro vídeo más de masaya la última parte que grabamos y espero que te haya gustado este vídeo sigue apoyando tu canal nicaragüense únete únete a tu canal nicaragüense tu canal original hasta un próximo vídeo un próximo vídeo